Por la gloria del paré que va a retumbar Aún recuerdo las noches en frente del bar La pelea logra mito de coquita al entrar Los porritos que se fuman en la puerta del pub Quedan lejos días en los que dibujaban Vao del cristal del autobús al de los dedos untaos En la grave daba vuelta con mi propio tumbao Empalvábamos tres días seguidos de fiesta Con un ojo en Albacete y otro para Cuenca Me conozco Teruel porque quemé una carpa Me hincharon de allá patadas y volví con treinta Dado zapata a Miguel y me comí unas cuantas Me hice una penta, me llevé a cinco reventaos Y parecía que éramos unos cincuenta Sembrando el caos, aunque no salgan las cuentas Ralentizao, con el tiempo aprendí que no todo es rap Y por eso evoluciono, treridad le duro yao Tú recoge el trapo, se te empapa el papo Cada vez que entramos en tu oído guapa Yo no tengo cuerpo, es una voz que atrapa Está claro, me acombijo en la luz de tu faro En las noches en las que me evado Una voz que susurra a mi lado Oye Jonah, tú sigas a mi lado Nunca dejes de amarme soldado En la guerra no hay treguas ni bravos Todo muerto bajo tus órdenes Tu verdad lanzándome un hordago Un combate a muerte entre bárbaros Empuñando una espada encorvado Con la carne y los huesos cortados Bañándome en mi propio destino Con los sesos por fuera respiro Y me quedo acechando al destino Un tiro, dos tiros Y me quedo acechando al destino No konteni se unan